Bien, de vuelta con más del marcador, Banco Nacional de Panamá te invita a su gran feria nacional de productos. Vengan a cualquiera de las sucursales del Banco Nacional a nivel nacional y esta feria de productos es hasta el 31 de agosto. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Bien, tenemos un invitado de lujo ya con nosotros en el marcador y no es fufo, ok. Música de bomba por favor, tenemos el honor de tener con nosotros al director de la Liga Deportiva La Jolense. El técnico uruguayo, exitoso en categorías menores, que tuvo un periplo bueno para mí en su inicio con la selección de Honduras en la eliminatoria camino a Catar, pero que luego no sé qué le pasó a ese avión porque estaba volando la selección de Honduras. De hecho, nos dio un baile en la Copa Oro y no sé qué pasó con este proyecto. Fabián Coito nos acompaña en el día de hoy. Profe, ¿cómo está? Buena tarde, bienvenido al marcador. Le saluda Ronnie Vargas desde Ciudad de Panamá para que salude a todo el pueblo panameño. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar contigo y con todos los aficionados. Y bueno, con mucho gusto a la orden para tus inquietudes. Sí, profe, tengo muchas preguntas. La primera es que la tengo aquí, que si no la hago, no sé, me va a dar algo. Profesor, ¿qué pasó con el proyecto de Honduras? Iba bien en la Copa Oro, nos remontaron, nos jugaron lindos, prácticamente nos pasaron por encima en ciertos pasajes de partido y luego cuando se fue a la eliminatoria se flateó ese avión. Mister, ¿qué fue lo que pasó con Honduras? Bueno, fue un periodo de trabajo bastante irregular en cuanto a la continuidad del proyecto porque luego de un 2019 que fue cuando inició, un primer semestre con poca actividad, el segundo semestre fue muy bueno, todo venía creciendo y en el 2020 nos atacó como a todos la pandemia y tuvimos un año parado prácticamente donde solamente con la SU-23, que también estaba a cargo nuestro, no pudimos trabajar, que era el recambio natural en la Selección Nacional y con la Selección Mayor solamente tuvimos posibilidad de jugar con Nicaragua y Guatemala, uno de los cuales con Nicaragua fue un partido en condiciones totalmente imposibles de jugar, o sea, no tuvimos en el año actividad prácticamente. 2021, un volver a empezar con un buen inicio, tanto a nivel de SU-23 que logramos llegar a la final del Preolímpico y jugar los Juegos Olímpicos y a nivel de Selección Mayor, dos partidos en Europa correctos, de buen rendimiento, que dejó cosas buenas, un Final Four muy bueno, donde logramos la medalla de bronce, pero el partido que perdemos con Estados Unidos es un partido de igual a igual, donde nos ganan sobre la hora 1-0 en Estados Unidos, en Denver, y luego una Copa de Oro de un gran inicio y el COVID nos privó de contar con jugadores, también con parte del cuerpo técnico entre los cuales estoy incluido, y se nos terminó la Copa de Oro, que era un proyecto, una idea de competir, que teníamos de muy buenas posibilidades, de llegar lejos. Y luego vino la eliminatoria, donde todo apuntaba a ese trabajo, pero bueno, una sucesión de lesiones, vimos contra Panamá, Albert Eli se fractura el quinto metatarsiano, Romel Kioto tiene una lesión muscular, Lozano arrastra un temita de rodilla, y bueno, se vio debilitado el equipo en las dos primeras ventanas de fecha FIFA, donde pudimos sacar algún resultado bueno, como un empate en Canadá, la única selección que lo logró, también un empate en El Salvador de visita, un gran primer tiempo contra Estados Unidos, luego en el segundo tiempo el equipo se cayó y nos ganaron, nos dieron vuelta el marcador. Un partido contra Costa Rica de 0 a 0, acá en casa, en Honduras, donde, bueno, merecimos ganar, y Keylor Navas tuvo una gran actuación. Perdimos con México, dentro de lo posible, estaba dentro de lo que podíamos imaginar, el partido entre la Azteca, y bueno, y el partido que fue como un punto de inflexión, fue el partido de la derrota con Jamaica, que fue el partido flojo realmente que tuvimos en una cantidad de partidos, sumado a una situación general que no era la ideal, a nivel de ambiente, de gente, hizo que la dirigencia tomara la decisión, pero la verdad que el equipo se veía disminuido porque no habíamos podido contar en esos primeros partidos con jugadores que son muy importantes para el equipo, como era esto que yo te nombré, y bueno, se tomó la decisión y eso sucedió, pero lo real, más allá de toda la subjetividad, es que nosotros, al momento que ni siquiera se había llegado a la primera vuelta, para jugar la primera vuelta estábamos a tres puntos de una selección que terminó yendo al Mundial como fue Costa Rica, o sea que todavía estábamos más que en carrera y con posibilidades de comenzar a sumar cuando todo el plantel estuviera integrado, pero bueno, se tomó la decisión, así es el fútbol, está dentro de lo posible, porque para eso estaba en la dirigencia, consideraron que era lo correcto, y bueno, hay que acatar las decisiones, y ahí se terminó el proceso, que realmente nos ilusionaba mucho, y que bueno, más allá de todas estas particularidades que sucedieron a lo largo del periodo de trabajo, lo íbamos solventando de una manera u otra, íbamos logrando cosas importantes en el camino, como era formar una selección que fuera el futuro de la selección nacional, que bueno, que en definitiva igual lo va a hacer, más allá de que no estemos nosotros, por supuesto, porque hay otro cuerpo técnico muy capacitado, y seguramente saldrán las cosas, ojalá mejor de lo que sucediera ahí. Sí, cuando se acaba el camino a Rusia, cuando se nos acaba el Mundial a Panamá, de Rusia 2018, siempre hablábamos en los colegios, decíamos, ¿quién es el siguiente de un CAF para ir al torneo de Qatar? Y decíamos, no, el que queda bien parado es Honduras por el proceso que hizo Jorge Luis Pinto, porque ya estaba Kioto, porque ya estaba Ellis, no sé qué pasaba con el Choco, que no jugaba mucho con Pinto, pero sí tenían jugadores que estaban con mucho potencial jóvenes, y Panamá se le iba a casi toda la base del equipo panameño con el bolillo. Y veíamos a Costa Rica con la misma base, Brian Ruiz, Celso Borges, Keylor Navas, Watford, y decíamos, Costa Rica va a estar aún más vieja, Panamá un relevo total, y Honduras ya hizo el relevo ciertamente con Jorge Luis Pinto, y Honduras no fue a Rusia, porque le tocó a Australia en el repechaje, y Australia estaba muy bien parada. Pero lo que yo decía, profe, es que Honduras era la mejor de un CAF, pensar, yo decía, pensando en Qatar, y terminó última. Y eso porque no fue a la fase de grupo, porque Panamá vino de la fase de grupo, pero terminar última fue un golpe difícil para este gran proyecto que tenía la selección de Honduras. Sí, correcto. Bueno, sucedieron, como te digo, un montón de cosas en el camino, yo creo que, más allá de que la pandemia fue mundial, al fútbol hondureño le causó un perjuicio muy grande, y bueno, igualmente, creo que tiene buenos jugadores, que en definitiva lo más importante de un equipo son los futbolistas, no logramos, como te decía, en el momento que más los necesitábamos, conjuntarlos, producto de que lesiones y situaciones deportivas que no permitieron contar con ellos en partidos claves, no es una excusa, es parte de la realidad, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que Honduras tiene un nivel de jugadores interesante, que, que bueno, que hacen ser una selección que en lo previo es de mucho cuidado, no salió nada bien el camino a Qatar, pero ya nuevamente se reinició otro, otro proceso, otro periodo de trabajo, y Honduras sigue contando con esos futbolistas que todavía se mantienen vigentes. Profe, acá en la mesa del marcador te acompaña Víctor René Mendieta, ex jugador y leyenda de la selección parameña y del fútbol centroamericano, José Miguel Domínguez Flores, el Chepe Bomba, que lo contactó, Karen Jordán, la patrona, y Fufo Quirós, que está también con nosotros en la mesa. Voy a pasarle al Chepe Bomba, porque me imagino que vamos a hablar de la Liga Deportiva a la Juelense, Chepe. Es correcto. Profesor, ¿cómo está? Un abrazo, saludos cordiales, le saludo a José Miguel Domínguez del Chepe Bomba. Liga Deportiva a la Juelense le acaba de propinar una goleada escandalosa 5 a 0 a la Alianza último campeón del balompié panameño. Su análisis y lo que podría pasar esta semana en el partido de vuelta. Un abrazo. El análisis del partido, yo creo que Liga tiene, viene de procesos anteriores donde hay una metodología de trabajo y hay conceptos incorporados a nivel de equipo que nosotros por el muy poquito tiempo consideramos que lo más inteligente era darle continuidad a ese periodo agregándole cosas que cada entrenador consideramos importantes o nos sentimos identificados con eso. Y una de ellas es, bueno, cuando juegas de local en una cancha amplia, grande, yo creo que el fútbol es un juego de espacios y hay futbolistas de muy buen nivel que tienen una gran historia y que están vigentes que interpretan perfectamente cómo generarlos, cómo atacarlos, cómo provocar cosas en el equipo rival y creo que nos salió un partido bastante redondo en cuanto a encontrar los goles a un gol rápidamente, que el rol que llevó adelante Dorian Rodríguez salió muy bien, que fue la de estirar líneas rivales y generar ciertos espacios para que pudieran recibir en espacios intermedios jugadores como Freddy, como Johan, Aarón y bueno, fuimos de a poco imponiendo cosas en el partido hasta que fuimos encontrando los goles y bueno, como tú decís, se logró una diferencia bueno, yo no creo que escandalosa porque bueno, el fútbol permite o puede hacer ver que suceda en esas situaciones, fue nada más que fruto y circunstancia de una noche muy buena de liga y quizás no de las mejores de la alianza, pero ahora la historia va a ser diferente por el escenario, por el momento, por la necesidad de cada equipo e imaginó un partido totalmente diferente al que se planteó. Profe, un saludo Karen Jordán por acá, de verdad, felicitarlo por el trabajo que también está llevando con el club costarricense y hablar por esa misma línea en el caso de los panameños que tiene a su disposición, bueno, ya sabemos lo que ha aportado Freddy Góndola, tanto sí que se queda la contratación un año más con el panameño y en el caso de Toro Blackburn, ¿qué está pasando? Hay dos contrastes de estos dos panameños bajo la dirección de Fabián Coito. Bueno, lo de Freddy ya tiene antecedentes en el club, ya está bastante más adaptado a esto que le respondía anteriormente de la metodología de trabajo, de la forma de jugar. Rolando tiene otras características, se incorpora hace muy poco, comenzó el torneo no estando habilitado tampoco para con Cacaflick, se perdió partidos al inicio, eso hizo que el rodaje lo fuera agarrando con acuerdo a los partidos y ya se tuvo que incorporar a un equipo en competencia. Yo le tengo mucha confianza, me parece un gran futbolista, lo conozco de antes, lo he enfrentado con la selección de Enduras, es un futbolista internacional, donde hace muchos años que está en el exterior, tiene muy claros sus objetivos, yo creo que es adaptar un poquito el equipo a las condiciones de Rolando y Rolando también, abrilse un poco a la forma de jugar de liga, pero para nosotros va a ser tremendamente útil en determinados momentos de este camino durísimo que tenemos, que estamos jugando todas las semanas, miércoles y domingos, entonces necesitamos de todos y sé que Rolando en un momento va a ser muy útil para nosotros. Fufo. Profe, ¿cómo estás? Un abrazo grande, un honor tenerlo acá. Una pregunta sencilla viene de jugar con Alianza como sabemos que es campeón acá y obviamente la liga que jugó una final también, ¿qué siente que le puede aportar usted aquí en una frase a lo que le podría estar faltando al fútbol panameño? Yo sé que es un poquito comprometedor, pero dentro de lo que puede decir, ¿qué diría como que en una frase porque obviamente hay un contraste muy, muy fuerte? Sí, yo diría que tampoco hay que imaginar grandes cosas por un partido. Repito que ha sido una noche muy buena nuestra y de repente una noche donde el plan de Alianza no lo pudo llevar a cabo, cosa que no sucede a los entrenadores, a veces o equivocamos la estrategia o la llevamos a cabo con futbolistas que no eran los ideales para esa idea. Eso no sucede. Yo no hacia el fútbol panameño, hacia el fútbol en general, yo creo que y lo estoy intentando con Liga, por lo menos agregarle a todo el juego que tiene Liga la intensidad y la verticalidad que requiere de ritmo de los jugadores en general y de una capacidad de superar, de atacar al rival en forma permanente, tanto cuando no tenemos balón como cuando lo tenemos, de ir en busca del rival, de que la presión sea hacia adelante, de que el pase sea hacia adelante como primera y segunda opción, lo cual genera e impone ciertas condiciones de juego que es lo que quiero que Liga se sienta cómodo con ese estilo, con ese juego. Un estilo totalmente ofensivo. Porque en definitiva provoca muchas cosas en el rival, que es lo que queremos, provocar cosas en el equipo rival y en una circulación rápida del balón que en ese aspecto debemos seguir mojando bastante. Mister, acá está con nosotros Víctor René Mendieta, ex jugador de la Selección Nacional, figura centroamericana, leyenda para que salude al profesor Fabián. ¿Cómo no, profe? Buenas tardes, René Mendieta, les saluda, un placer, felicidades. Fabián Coito... Igualmente, pero a mí nos gusta hablar contigo. ¿Cómo no, profe? Igual. Fabián Coito llega al fútbol hondureño, procedente, obvio, de su nacionalidad, fútbol uruguayo, uruguayo. Se adapta más o menos a lo que es la exigencia del fútbol hondureño por la característica del jugador hondureño que quizás es uno de los fútboles más fuertes de lo que es el área. Pero de ahí salen las cosas bien. Llega al fútbol costarricense. La adaptación de Fabián Coito por la diferencia desde el fútbol que se juega en Costa Rica va de acuerdo a su filosofía o se adapta Fabián Coito al fútbol costarricense o el fútbol costarricense en el caso de Alajuela tendría que o Alajuelense tendría que adaptarse a la idea de Fabián Coito para desarrollar y empezar a emprender esto que está haciendo tanto en la liga de CONCACAF como en el torneo nacional. Bueno, yo creo que un poco de las dos. Creo que el entrenador tiene que hacer cosas que siente porque si no el futbolista y que lo sabe muy bien percibe eso inmediatamente sabe que es como una frase hecha o es querer hacer algo que no lo tiene incorporado. Desde el trato con el futbolista con el plantel la transparencia la honestidad lo claro la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y después la autenticidad del entrenador y la capacidad de adaptación o sea una autenticidad adaptativa diría yo por darle un nombre que más allá de decir bueno yo soy así y me gusta esto también me adapto o lo adapto a algo acá en liga no me animo a hablar del fútbol costarricense porque hace muy poco tiempo que estoy y sería un poco atrevido de mi parte hablar en general si de liga que ya llevo varios días hablando entrenando conociendo todo el funcionamiento de liga tiene algo ya proyectado organizado tiene un club que funciona tiene un estilo tiene una idea tiene un plantel de jugadores puestos al esfuerzo la verdad que me encontré con un plantel de futbolistas buenísimo en todo aspecto de futbolistas técnicos ya ustedes lo conocen pero también de su disposición al trabajo y su apertura a recibir lo que el entrenador o lo que el cuerpo técnico proponga yo también me tengo que adaptar aparte no he tenido tiempo prácticamente yo seguí un fin de semana y el miércoles comenzó el torneo y a partir de ahí comenzamos a jugar sin posibilidad de tener ni siquiera una semana larga nunca entonces creo que lo más inteligente es también adaptar e ir de a poco imponiendo ciertas cosas como esta que respondí anteriormente que son cosas que a mí me gustan como entrenador que yo sé que las traigo del fútbol uruguayo y que buscamos los entrenadores de Uruguay permanentemente pero que no hay dos países iguales por lo tanto hay que respetar la cultura la idiosincrasia el estilo pero cosas que requiere el fútbol internacional creo que que hay que intentar imponerlas porque condiciones hay y el club permite al futbolista trabajar en condiciones casi ideales como debe ser un profesional y no solamente hay que ser profesional desde lo económico sino también desde la disposición del trabajo desde la apertura desde la versatilidad para reconocer los momentos y reconocerse cada uno qué rol tiene en cada situación del juego y en su rol también en el club y bueno en ese aspecto me parece que es un poco de los dos irnos conociendo un proyecto que está armado y mi estilo y también a mí irme incorporando algo que ya está funcionando y que está funcionando muy bien desde hace tiempo Profe durante toda la etapa de la pandemia Panamá estuvo buscando técnicos y antes también porque teníamos el proceso del tolo gallego que estuvo en Panamá antes de Christiansen y en la pandemia se rescinde el contrato del tolo se contrata a Christiansen pero recuerdo que antes del tolo gallego escuché su nombre dentro de los posibles técnicos de la selección de Panamá pero ojo hay mucho rumor hay agentes hay intermediarios que van colocando nombres pero lo de Fabián Coito en la selección nacional en ese momento puede haber sido que 2018 luego del mundial 2019 ¿fue cierto que usted tuvo interés en dirigir la selección nacional o fueron intermediarios que lo colocaron en el pupitre de la Federación Panameña de Fútbol? Nunca nadie conmigo habló o sea que son todos rumores y este y bueno por supuesto que estaba al tanto de todo el funcionamiento del fútbol todo lo que podemos informarnos y este sabio que no era conmigo nadie habló y bueno más allá de lo que fue la experiencia con gallego creo que han hecho un gran proceso con Christensen y este bueno no soy quien para opinar pero realmente era un rival de de mucho cuidado que sabía lo que quería bueno yo hablo mucho con Freddy con Rolando y este y veo una gran conformidad en el tú a tú el panameño no olvida el partido de la Copa Oro que usted le dio vuelta el resultado y nos ganó o sea que le ganó a Cristian y ahí la partida si no no a él sino que las selecciones y bueno somos parte pero yo creo que lo más importante en el momento de un partido son los futbolistas que son los verdaderos protagonistas y los que encargo de tomar las decisiones ¿qué hizo usted en ese medio tiempo? yo siempre hablo mucho con Freddy con Rolando y los centramos por ese partido ¿qué hizo usted en el medio tiempo? porque parecía que Panamá tenía el control del partido y salió Honduras y no pasó por encima pero tú sabes que el primer tiempo nosotros habíamos hecho un gran primer tiempo también jugamos de una manera un poquito diferente estábamos siempre cada partido lo utilizábamos en busca de lograr un funcionamiento pensando en la eliminatoria en cada partido y este y ahí bueno jugamos sin un centro delantero definido entonces buscamos ganar jugadores en otro sector del campo Boniel García estaba reintegrandose a la selección y aprovechamos al máximo su capacidad más allá de su edad este fuimos fuimos muy contundentes porque me acuerdo lo difícil que fue con tener a Gomen y a Albert que son grandes delanteros fue partido de Roma el Kioto sin una referencia permanente de un delantero centro entonces tratábamos de generar esa dificultad para las referencias y bueno provocar cosas con los laterales que Honduras tiene o buscábamos laterales que jugaran alto a medida que los espacios de Albert y de Romel quedaban libres esos carriles que lo aprovechaban los laterales Crisanto en ataque lo hizo muy bien en defensa no es de los de sus mayores fortalezas y bueno nos fue saliendo bien el partido creo creo que injustamente nos vimos en desventaja al final del primer tiempo pero más allá de que por ejemplo no pudimos contar con Albert en el segundo tiempo salió Kioto y nos comió sí Romel hizo un golazo un partidazo Alex con tiro libre y sobre todo el equipo saliendo a presionar bien hacia adelante cada vez que perdíamos el balón intentarlo recuperarlo lo antes posible y bueno arriesgando en cierta parte y bueno también recuerdo que sobre el final también salvamos que perfectamente Panamá podría haber empatado el partido Profe la última ya me dijo el Chepebomba que eran 10 minutos llevamos más de 30 ya la última Profe es la Bundesliga o la Liga Costarricense acá este servidor le puso la Bundesliga y se ha regado esto en todo Centroamérica es la Bundesliga o la Bundesliga la Liga Costarricense la mejor de Centroamérica usted que estuvo en Honduras es diferente a mí me gusta clasificar a las cosas porque aparte puede dar lugar a malos entendidos yo creo que tiene buen nivel tiene buen nivel hay buenos futbolistas hay futbolistas jóvenes que van apareciendo este hay buenos campos que me parece importantísimo para jugar al fútbol para que el futbolista se desarrolle también es muy es muy diríamos tiene los dos polos en el sentido de que tiene campos buenísimos como es el Nacional Cartago La Juela Sapri etcétera y de repente nos toca ir a cancha donde el piso es sintético las dimensiones son chicas entonces el fútbol cambia totalmente que no quiere decir nada solamente como los cambios que se provoca de un partido a otro y creo que tiene poses a mejorar como todo torneo pero no me animo a decir que sea la mejor porque no conozco la panameña no se quiere echar a lo no la panameña estamos a años luz y lo demostró a la Juelense Alianza y Alianza está fuerte pero usted viene a Honduras y allá el Olimpia hay otra cosa Maratón no hay otra cosa pero no se quiere mojar está bien profe no lo voy a meter en líos con los hermanos hondureños los ticos dicen que el Zapriza es el Real Madrid de Centroamérica y si ellos dicen que ahí está el Real Madrid de Centroamérica la liga debe ser mejor ¿bónde va a ser el Barça me imagino? debe ser a la Juelense el Barça lo cierto es que la liga está jugando ojalá está jugando buen fútbol profe gracias por atender al marcador el mensaje final para toda su audiencia panameña que lo está disfrutando y esto seguramente va a replicar en Youtube y en redes sociales y lo verán en Honduras ese mensaje para Panamá y para toda Centroamérica que lo va a ver aquí en el marcador bueno primero que será un gusto para nosotros como equipo y particularmente para mí estar en pocas horas ya en tierras panameñas y no nos toca ir a la capital nos toca ir a un lugar muy turístico y eso es muy lindo también de conocer este lo cual será un placer será un placer jugar un partido del torneo internacional contra el campeón de la liga panameña y bueno a los aspectos del crecimiento y del desarrollo creer en el trabajo para mí como gran prioridad al momento de desarrollar de crecer el recambio del futbolista la infraestructura la formación de entrenadores yo creo que de la combinación de esos tres factores se ve beneficiado todo el fútbol la liga los clubes la selección la afición la televisión por la infraestructura que es necesario pasar partidos que terminen siendo un espectáculo para el espectador y no partidos que se jueguen en canchas que no permiten un buen juego y bueno sé que no es fácil pero es lo que exige hoy el fútbol internacional para poder competir a ese nivel y bueno Panamá futbolista los tiene de hecho tiene futbolistas que están por el mundo quiere decir que en materia prima hay bueno hay que creer en los profesionales y creer en el trabajo fundamentalmente gracias profe un abrazo hasta a la escuela gracias por la invitación lo esperamos acá pronto en Panamá gracias bien el técnico de la liga deportiva lajuelense Fabián Coito Chepo me diste 10 minutos que tenía y me gustó una frase rapidito buenos campos buenos campos en Costa Rica yo creo que esto es un mensaje directo y claro a la federación panameña de fútbol de que buenos campos en la liga panameña voy a hacer una pausa y cuando tenemos como hacer marca no se muere chepo 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 chepo